Bueno amigos, cordial saludo Este video lo hago porque el día de ayer Estaba buscando precisamente una solución para un problema que me estaba dando el iPhone Al tratar de activarlo a través de iTunes Como ustedes todos sabrán, últimamente las desbloqueadas se hacen a través de IMEI Pues al menos para los equipos de AT&T, eso es lo que yo manejo Se pagan 2 dólares Ellos se los desbloquean por código y le avisan al día siguiente ya está desbloqueado Actualice su equipo a través de iTunes Y eso es todo, ya le queda sirviendo con la SIM card de su país Listo, entonces hace 10 días yo había hecho este procedimiento Sin embargo no lo había actualizado ya que tenía corriendo el iOS 4.1 Y tenía el jailbreak Sin embargo el comprador del iPhone me dijo que lo quería actualizado Que no le interesaba tener el jailbreak Por tanto ayer lo actualicé Vaya sorpresa cuando lo actualizo Y pues no me era posible activarlo Entonces lo restauré tres veces No se pudo Busqué en YouTube videos Decían que lo restauraran nuevamente Que mirara si era la SIM card, etc. No encontré un video que me dijera eso Entonces me acordé que hace como un año y medio o dos años ya me había pasado lo mismo Tenía el mismo problema Apagaba la desbloqueada por email Y iTunes no me activaba la SIM card de mi país Entonces me acordé que el problema estaba en la baseband Este iPhone es un 3GS New boardroom Y como veremos Bueno en este momento Ya hice el downgrade Pero lo que hice ayer fue corroborar Que baseband estaba corriendo el equipo Entonces ayer Justo acá Creo que no se va a ver Porque esta cámara no es de video El caso es que me tenía un baseband 6.15.0 Que como ustedes sabrán Es el baseband del iPad Y esto se usaba cuando ustedes querían hacer la activación Con Ultra Snow Y bueno listo Eso Entonces que hice Busqué el video Está en Marciano Phone Y hay diferentes opciones Donde le enseñan a usted a hacer el downgrade De baseband No voy a hacer el downgrade en este video Pero en la descripción les voy a dejar El link Con el video que está también en YouTube De como hacer el downgrade Es algo muy fácil de seguir Y no tiene ningún riesgo Una vez hice el downgrade Entonces me cambió a baseband 0.5.16.08 Entonces lo que hice fue ir a iTunes Restaurar el equipo Y automáticamente me activó con mi SIM card Tigo de Colombia Aprobé la Claro Bueno Todos los operadores Conclusión Si su problema es Que usted mandó desbloquear el iPhone Pero no está activándose a través de iTunes Lo que debe hacer es verificar Que baseband tiene el equipo En caso de que tenga el baseband del iPad Que es el 6.15.0 Siga las instrucciones que están en la descripción Para hacer el downgrade Y una vez tenga el downgrade Vaya a iTunes Y restaure el equipo A la última versión Con esto ya va a quedar activada Es así de simple Entonces Pues ese es mi aporte Porque realmente Creo que Pues se ahorran mucha búsqueda En Google En YouTube Y en foros Gracias